Nosotros continuamos aquí en la zona de Puente Nuevo del Agustino. Aumenta el número de personas aquí en este paraero que está ubicado en la parte baja del mencionado puente. También ha aumentado el número de efectivos de la policía quienes están apoyando para que estas unidades puedan estacionarse y así puedan subir uno a uno los pasajeros. Pero ustedes están viendo en pantalla que se pelean para poder subir a estas unidades. La gran mayoría son piratas las que están circulando en este punto. Por algunos momentos se llega a aumentar el número y están en tres filas. Lo que han hecho es también los mismos efectivos, policía de tránsito y también efectivos de acá de esta jurisdicción, es hacer una fila para que no puedan invadir el carril correspondiente en el que están circulando. Los pasajes están entre dos soles a dos soles cincuenta hasta la zona sur de la capital. Vamos a mencionarles cómo la situación en la parte alta, le vamos a pedir al camarógrafo César Romero para que les pueda enfocar lo que es la parte alta. Si bien la parte alta circula gran cantidad de lo que son ómnibus y también algunas cústeres, es escaso el número de estas unidades que acabo de mencionar. Es bien escaso, desde muy temprano hemos estado aquí en este punto y son unas que otras los ómnibus que circulan en la parte alta de Puente Nuevo. Hay también gran cantidad de personas, tanto en la parte baja como alta. Ya lo indicó el general Aldo Miranda, son cerca de siete mil los efectivos de la policía quienes están garantizando la seguridad antes, durante y después de este paro convocados desde las 00 horas por un grupo del gremio de transportistas, un paro de 24 horas. Ellos están protestando por la reforma del transporte dado por la municipalidad de Lima. Estamos viendo algunas unidades que no deben circular por este lugar, que son algunas cústeres, que estamos viendo que cubren la zona del Callao, también Ventanilla. Tenemos otras unidades que circulan por el cono norte, que son las cústeres, que también están llegando hasta este lugar. Y continúa aumentando el número de personas para llegar a su centro de trabajo o lugar de estudio. ¿Alguna pregunta que tengo en el estudio? Hasta buses, vemos, atrás. Sí, también hay algunas buses que no circulan por este punto, que están haciendo aquí en esta parte baja. Y vemos que están tomando rutas distintas a las que tienen normalmente y de esa manera le sacan la vuelta un poco al paro. Y ganan más plata además, ¿no? En días como hoy, aprovechan en ir a estas zonas porque son las más congestionadas de público, ¿no? Este lugar es el más congestionado, es céntrico, puesto que se va todo lo que es a la zona este y también a la zona sur y también lo que se va hacia el centro de Lima. Hay gran cantidad de personas que siguen llegando hasta este lugar, permanecen en unos cinco minutos y luego se embarcan en estas unidades. Muy temprano, notamos nosotros la escasez de estas cómics y también de algunas cústeres, muy temprano a las cinco y media, pero a medida que ha ido pasando la hora, han aumentado estas unidades, pero la gran mayoría, lo vuelvo a repetir, son piratas. Aquí tenemos uno de esos ônibus que están llamando para que puedan subir los mismos pasajeros. A estas horas de la mañana son las siete y cuatro y esta es la situación que se viene registrando aquí en este punto de Puente Nuevo. ¿Este bus rojo está cubriendo su ruta o es otra ruta? Esta no, no es la ruta. No es la ruta. No es esta ruta, acá dice avenida Abancay, aviación y los mismos jaladores señalan de que no es su ruta la que debe circular. Claro, ¿y hacia dónde se está dirigiendo? Ahorita se está dirigiendo hacia la zona sur. Ah, sí. Hasta Puente Nuevo nos acaban de indicar que se está dirigiendo. Y así como esta, hay también otras unidades que no deben circular por este lugar y lo están haciendo a estas horas de la mañana. Se señalaba también que la Municipalidad Lima ha anunciado que son 800 los serenos también que están dando el apoyo, así como cientos de personas voluntarias de la Municipalidad para dar todo el orden. Muy temprano también ya declaró la Alcaldesa de Lima, quien está haciendo un recorrido por los diferentes puntos. También hay que señalar que el señor Omar Calderón ya ha señalado de las 6 de la mañana están reuniéndose en los puntos de concentración. Deben estar llegando a las 9 de la mañana a la Plaza 2 de Mayo.